Música Buenas tardes, soy corresponsable de Napa, hoy estamos en Los Rosales, Ancón y hoy vamos a conocer a los educadores de pares. Un educador de pares es un joven capacitado para poder enseñar e informar a otros de su misma edad sobre temas de salud, salud y reproductiva. Bueno, los educadores de pares tenemos varias funciones, hacemos que los jóvenes se informen acerca de todos los problemas que hay en esta sociedad como VIH, ITS, SIDA y esas cosas para prevenir. Este proyecto, educadores de pares cuentan con el apoyo de organizaciones como UNICEF, Plan Internacional. El propósito de este proyecto es formar a nuevos jóvenes en la parte de los embarazos frecuos para que ellos no tengan errores mucho más adelante y también en la parte de VIH, SIDA, que es nuestro tema más importante. Y nuestro lema es ¡Jóvenes en la Unión Unido de Corazón! Bueno, esto fue el reportaje que nosotros le hemos hecho a los educadores de pares y con nosotros será hasta la próxima. ¡Gracias!